Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es. Yo os traigo el análisis del nuevo FIO R9. Muchos de vosotros ya conoceréis el R7, el cual es el producto todo en uno de gama de entrada en la marca FIO. En esta ocasión la propia marca nos presenta el R9, que es capaz de hacer todo lo que hacía el R7 en cuanto a audio se refiere, pero con unas cuantas mejoras, en concreto las más importantes, van a ser la introducción de un nuevo chip DAC, tope de gama de sabre y también va a llevar aún más allá la amplificación que nos ha ofrecido el R7, va a ser más del doble de amplificación en este caso, permitiéndonos mover cualquier auricular de mercado. Aquí como veis ya tendríamos este frontal del FIO R9 más de cerca, lo que más resalta es su nueva pantalla, tenemos una pantalla de 6 pulgadas, crece una pulgada respecto a lo que teníamos en el R7 y también vamos a ir más arriba en resolución, vamos a tener una resolución de 1080p en el R7-R720 y también ha subido bastante el brillo, con lo cual la pantalla se ve bastante bien, sobre todo si la tenemos en un escritorio que tengamos un flexo cerca o incluso tubos fluorescentes, cosas así que suelen crear bastante reflejo en pantalla. Con este brillo extra que tenemos se va a ver bastante mejor y también vamos a poder gestionar mejor la música y las aplicaciones en esta pantalla más grande y luego también todo lo que es la botonera y las salidas de auriculares van a ser muy similares a las que teníamos en el R7. En concreto vamos a tener el botón de encendido y apagado que nos permitirá también controlar el volumen y si lo dejamos pulsado también nos accederá al menú con los diferentes modos de este Fiorre 9 y luego en la parte media de este chasis vamos a tener el selector de salidas, en concreto la primera nos habilitará las salidas de auriculares y también nos habilitará a la vez las salidas de línea con función de previo, es decir, el control del volumen actuará sobre ellas. Si giramos tendremos solo salidas de auriculares, esto lo que hará será habilitar las salidas de auriculares pero las traseras de línea las va a inhabilitar. Tendremos también esta opción que hace justo lo contrario, deshabilitar las salidas de auriculares pero las de línea las tendremos habilitadas con función también de previo, es decir, podemos controlar el volumen y en la última nos habilitará también solo las salidas traseras de línea pero no tendrán control de volumen, será un control fijo, estarán digamos al máximo. Luego también en su parte baja, como veis, vamos a tener las tres salidas de auriculares vamos a tener XLR balanceada de cuatro pines, tendremos también 4.4 balanceada pentagon y también 6.35 milímetros que también nos vendrá un adaptador incluido para pasar la 3.5 así que cualquier tipo de auricular que tengamos con cualquier tipo de claveado va a ser muy fácil de conectar vamos a poder disfrutar de nuestra música a una gran calidad y con una excelente potencia. Aquí como veis tenemos uno de los laterales de este Fiorre 9 que va a venir acabado en un color plata mate el otro lado que ya os mostraré va a ser un acabado purido tipo espejo y va a venir como veis totalmente abierto al aire, recuerdo un poquito también al chasis de las fuentes de alimentación de PC y sobre todo refrigera muy bien el dispositivo, yo incluso en ganancia máxima lo he tenido varias horas funcionando y siempre está en una temperatura tibia, nunca se ha llegado a calentar demasiado así como veis un acabado para mí bastante elegante, luce muy bien en persona y sobre todo que refrigera muy bien el dispositivo. Aquí ya tendríamos el otro lateral como veis es un acabado pulido tipo espejo y la verdad es que para mí es muy bonito sobre todo con el contraste del otro lateral en plata, también tenemos una tira led que divide un lado de otro que ya habéis visto multicolor que lo hace todo en conjunto bastante bonito pero eso sí es bastante propenso a coger huellas, es decir en cuanto lo toquéis con la mano va a coger huellas pero para eso FIO también como accesorios nos ha incluido un paño de fibra para limpiarlo y que quede siempre muy bonito y reluciente como ya estáis viendo. Aquí como veis tendríamos ya la parte trasera de este FIO R9, viene acabado también con el mismo acabado de dualidad en plata mate y efecto espejo, en concreto vamos a empezar por las salidas RCA, vamos a tener dos pares de salidas RCA de línea que van a tener función de previo, se van a poder controlar el volumen o incluso dejarlas fijas también vamos a tener otro par de salidas balanceadas también de línea en XLR de tres pines tendremos también en la parte superior como veis el lector de tarjetas, podemos meterle directamente una tarjeta SD o incluso usar este adaptador para meterle tarjeta micro SD, hasta 2 TB nos va a aceptar cualquier tipo de tarjeta vamos a tener puerto USB-C, sobre todo se suele utilizar para la función DAC o incluso también transferirle la música una de las novedades como ya estáis viendo, vamos a tener doble entrada HDMI, vamos a tener una HDMI de entrada y una HDMI de salida en concreto el HDMI de salida va a tener función ARC, audio return channel, con lo cual si lo conectamos a un televisor va a poder controlarse el volumen con el propio mando de la tele, vamos a poder controlar el volumen que nos da el R9 también tendremos todo tipo de entradas y salidas digitales, vamos a contar con entrada y salida coaxial y óptica y entrada y salida también coaxial y óptica, en la parte inferior vamos a contar con cable Ethernet sobre todo si no queremos conectarlo vía wifi, lo vamos a poder conectar vía cableado sobre todo aquí nos evitaremos a lo mejor que no nos llegue bien el wifi, si está muy alejado del modem o incluso reducir también la latencia, tendremos también una entrada USB-host sobre todo para ponerle música ya sea desde un pendrive, disco duro externo, la vamos a poder cargar directamente por este puerto y gestionarla desde el R9, vamos a tener también el puerto de alimentación para su cable vamos a tener interruptor encendido y apagado aquí y luego también vamos a contar como también tenemos en el R7 con la opción de ponerle una fuente de alimentación externa si no queremos que utilice su fuente de alimentación externa de esta forma lo podremos emparejar con el PL50 de FIO y sobre todo lo que vamos a lograr es que tenga una alimentación más limpia con menos interferencias que la que normalmente obtiene de su fuente de alimentación interna y luego ya en la parte más superior vamos a contar como veis con el módulo bluetooth así que como ya estáis viendo vamos a contar con la conectividad que ya tenemos en el R7 que prácticamente es total lo vamos a poder conectar a una tele, a un lector de CDs, a una VR, a lo que queramos ya sea por HDMI, por salidas y entradas ópticas y coaxiales en general vamos a tener una compatibilidad total también reacción de bluetooth pero en esta ocasión lo vamos a extender incluso más con su entrada de HDMI que es una novedad en este modelo ahora vamos a pasar a ver los accesorios que van a venir incluidos con este FIO R9 vamos a empezar con todo lo que es el papeleo, en concreto en primer lugar nos va a venir la guía de inicio rápido para aprender las funciones de este FIO R9 tendremos también una guía para aprender a utilizar el mando, el RM3 que viene incluido y ahora vamos a pasar también a ver, tendremos también su tarjeta de garantía como ya estáis viendo, vamos a disponer también de dos pares de pies adhesivos básicamente son para darle más adherencia al R9 los podemos pegar directamente al chasis si lo utilizamos sin las bases de silicona pero también se le pueden pegar a la base de estas propias bases de silicona para hacerlas incluso más adherentes a la superficie y que el R9 no se deslice vamos a contar también con su cable USB que va a venir en USB-C a USB-A como ya estáis viendo vamos a contar también con un par de tapas para lo que son las salidas de auriculares esta en concreto tapará todas las salidas para cuando no estemos utilizándolo y esta va a ser para tapar la salida XLR si solo estamos utilizando la de 6.3 o la de 4.4 la podemos tapar con esta tapita para que no le entre polvo vamos a contar también con el adaptador de 3.5 a 6.35 vamos a contar también con un fusible que va a ser fácilmente intercambiable abajo del interruptor de encendido y apagado vamos a tener una tapita se puede intercambiar por si alguna vez se funde tenemos un fusible de recambio vamos a contar también evidentemente con su cable de alimentación como ya estáis viendo para conectarlo a la corriente vamos a tener también indispensable su trapito de microfibra para limpiar perfectamente lo que es el acabado tipo espejo del lateral del fío de pelusas, polvo, etcétera y vamos también a contar con un par de bases de silicona en concreto esta es la más alta de las dos es la que da un ángulo más elevado al fío de la 9 sobre todo sirve para si tenemos el fío en el escritorio muy cerca de nosotros elevándolo con esta base nos va a permitir que tengamos una visualización mejor de la pantalla luego tendremos la otra base de silicona que está en concreto es totalmente plana para si tenemos el fío un poquito más retirado pero no queremos que se mueva de la mesa y por último también nos incluirá el mando de control de fío el RM3 en este modelo en concreto ya viene incluido en la caja en el R7 lo tenemos que obtener aparte lo cual para mí es una adición muy interesante sobre todo si queremos utilizarlo como un reproductor en red que lo tenemos un poquito más alejado más cerca de la tele y demás y conectamos dos altavoces y nosotros estamos en el sofá un poquito más lejos es bastante difícil estar levantado todo el rato operarlo con este mando nos olvidamos de eso y podemos hacer un control remoto mucho más cómodo en concreto como ya estáis viendo va a venir con botón de encendido y apagado también tenemos el botón de selección de modo el joystick direccional para no movernos por menús, aplicaciones y demás botón para confirmar el botón de retroceso para volver al menú anterior tendremos también el botón de favoritos para añadir una canción a favoritos tendremos también todos los controles aquí de la reproducción play, pausa, canción, antigua, canción atrás subida y bajada de volumen tendremos el botón home para volver al menú principal y luego tenemos el botón ratón que básicamente cuando lo activemos nos mostrará el puntero en pantalla y podemos moverlo como si lo moviésemos con un ratón de escritorio por así decirlo así que con este mando cara bien incluido la verdad es que podemos controlar el R7 de forma muy fácil y sencilla y con todos los accesorios que habéis visto pues poder ubicarlo en cualquier lugar en nuestro despacho, en un escritorio como reproductor en red, en salón y disfrutar de toda la música con nuestros auriculares o nuestros altavoces favoritos en lo que al sistema operativo de este Fior 7 se refiere vamos a contar con Android 10 y va a montar el Snapdragon 660 el cual es un octa core lo cual nos va a dar bastante buena fluidez a la hora de movernos por los menús y gestionar nuestra música también va a contar internamente con 4 GB de RAM también para apoyar esa fluidez y sobre todo poder ejecutar varias aplicaciones sin que el sistema se resienta y vamos a contar con 64 GB de almacenamiento interno el cual va a ser compatible también con tarjetas microexas USB de hasta 2 TB de capacidad con lo cual vamos a poder aumentar la memoria interna del aparato y poder almacenarle toda nuestra música en cuanto a las capacidades inalámbricas de este Fior 9 vamos a contar con Wifi doble banda de 2.4 GHz y 5 GHz también compatible con DLNA y AirPlay con lo cual vamos a poderle mandar la música desde nuestro servidor casero o bien a utilizar cualquier aplicación de streaming compatible con Android en cuanto a Bluetooth vamos a contar también con un Bluetooth modernizado con Bluetooth 5.0 y vamos a contar con prácticamente todos los códex del mercado en cuanto a emisión vamos a contar con SBC, AAC, APTX, APTX HD, LDAC y LHDC y en cuanto a recepción vamos a contar con SBC, AAC y LDAC en cuanto a la calidad máxima que vamos a poder reproducir en este Fior 9 va a ser de hasta 768 KHz a 32 bits y también va a ser compatible con DSD hasta DSD 512 y MQA hasta muestreo 8x en esta ocasión al tratarse el R9 del tope de gama de la marca FIO en lo que a todos uno se refiere ya se le ha introducido un chip de sabre tope de gama como es el 9038 Pro vamos a tener un chip para decodificación de cada canal y también va a venir apoyado por una amplificación que es más del doble de la que nos encontramos en el R7 en concreto nos vamos a ir a más de 7000 mAh a 32 ohmios por salida balanceada con lo cual va a poder mover cualquier tipo auricular incluso aquellos que son especialmente difíciles de mover por su baja sensibilidad como pueden ser los Iphone Surbar ahora vamos a pasar a dar un rápido repaso por el sistema Android de este Fior 9 si queréis ver sobre todo un uso más extendido os recomiendo que vayáis al vídeo del R7 donde lo vimos con un poco más de profundidad como es el mismo sistema operativo vamos a hablar un poquito por encima de lo más importante y en concreto simplemente deslizando la barra de notificaciones aquí como veis vamos a tener todos los ajustes comentaros que estamos con Android 10 entonces si venís de algún móvil Android os va a ser bastante similar vamos a tener el control de brillo vamos a tener también el ajuste del Wi-Fi el Bluetooth también podemos incluso metiéndonos dentro del Bluetooth seleccionar los códecs tendremos la selección de modo que esto es bastante importante sobre todo para interconectarlo a otros dispositivos vamos a tener el modo Android que es este modo básicamente es con el que podremos acceder a todo el sistema Android aplicaciones y demás tenemos también el modo pura música que lo que hará será digamos capar todo el sistema Android y solo sacar el reproductor Fio Music con lo cual si solo queremos reproducir música en local o desde un servidor NAS este modo es el más sencillo nos olvidamos de ajustes innecesarios y demás y vamos directamente a la música que es lo que importa tendremos también el modo DAC USB para conectarlo a un PC a un portátil por USB y sobre todo pues eso seleccionar la música desde el portátil pero que el Fio decodifique toda la señal y la amplifique dándonos la máxima calidad tendremos también el modo receptor de Bluetooth para mandarle música desde nuestro móvil nuestra tele vía Bluetooth tenemos también el AirPlay por si queremos conectarlo con dispositivos de Apple tenemos también el modo coaxial y óptico sobre todo se utilizan para conectarlo por ejemplo una tele por óptica coaxial o un lector LCD también lo podemos conectar y luego tendríamos los dos modos HDMI el de entrada y el de salida también pues compatible con AVR con televisores en general para mandarle la señal por HDMI directamente al Fio y que él haga todo el trabajo de codificación y simplemente tendríamos también el ajuste de la ganancia vamos a tener una ganancia en cinco pasos como veis la Ultra High será la más indicada para mover auriculares muy demandantes en auriculares poco demandantes nos quedaremos entre High y Medium normalmente y luego con Inears normalmente la Low ya es suficiente para Inears porque suelen ser bastante eficientes y tienen poquita impedancia lo vamos a poder mover perfectamente desde la Low y luego también vamos a contar con compatibilidad con Run vamos a tener el modo que siempre cuya en Fio LOL to DSD para pasar MP3 o Flax a DSD les va a hacer como un UPSampling y también vamos a tener modos de visualización como el modo oscuro y la luz nocturna básicamente el modo oscuro todas las aplicaciones que sean compatibles con este modo digamos la parte del background de la aplicación va a ser negra sobre todo para molestarnos menos de noche el modo luz nocturna lo que va a hacer es bajar la intensidad del color hacerlo un color un poquito más cálido y luego también el girar pantalla nos va a servir sobre todo si queremos voltear el Fio ponerlo boca abajo va a poder voltear la imagen y en general como veis estos son un poquito los ajustes más relevantes del sistema luego también como siempre vamos a poder cargar cualquier aplicación vía Play Store yo por ejemplo tengo Spotify y Tidal pero vamos a poder usar Cobus Amazon Music Apple Music la aplicación de streaming musical que queramos incluso escuchar radio con TuneIn vía Wi-Fi por ejemplo Tidal ya veis como funciona es bastante sencillo en general tenemos una navegación muy fluida como ya estáis viendo carga carátulas perfectamente en general lo que nos daría cualquier móvil Android como veis también el panel de LEDs se va a ascender de un color u otro dependiendo de la resolución que estemos reproduciendo en ese momento y también por ejemplo vamos a ver Spotify un poquito más de lo mismo vamos a poder reproducir cualquier nuevo contenido como si lo hiciésemos desde nuestro móvil de forma muy fácil muy rápida como veis es todo bastante bastante fluido y en general poquito más si queréis ver algo más extendido el vídeo del R7 está muy bien pero en general es lo que tenemos en un sistema Android bastante fluido compatibilidad con todo tipo de aplicaciones todos estos días he estado probando este R9 junto al ordenador de forma autónoma sin conectarlo como USB DAC simplemente gestionando Tidal desde su propia pantalla y la verdad es que como pasaba con el R7 el manejo para mí es de 10 y también con esta potencia extra lo he estado probando sobre todo con los Susbara para ver si los movía bien en concreto en la última ganancia incluso a la mitad de volumen que da la perilla ya el sonido es muy rotundo tenemos un buen control de grave y una definición excelente y también con auriculares in-ear incluso auriculares in-ear muy sensibles simplemente dejándolo en las ganancias más bajas no vamos a tener ningún tipo de distorsión o ruido eléctrico que normalmente a veces se dan con líneas muy sensibles que suelen captar todas estas deficiencias sobre todo con amplificadores que suelen dar bastante carga de potencia así que en general el manejo para mí ha sido de 10 el sonido como siempre con el 9038 Pro no tenemos ningún tipo de problema es un DAC que la verdad es que suena bastante equilibrado pero a la vez extrae todo el detalle así que en general tanto el sonido como el manejo para mí ha sido excelente en conclusión y comparándolo con el R7 este R9 sobre todo nos lleva a cotas de sonido muy superiores sobre todo aquellos que vais a utilizar auriculares de gama alta como pueden ser unos Ifiman Organic KH800S de Sennheiser unos Empyrean 2DMC o incluso unos Ifiman Susvara que son bastante difíciles de mover con este R9 vais a obtener ya un nuevo nivel tanto en calidad de sonido como en potencia de amplificación y va a hacer las delicias de vosotros manteniendo todas las virtudes del R7 que eran su gran compatibilidad y su excelente manejo pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en el teléfono atención al cliente y yo mismo me encargo de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo